Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ahora estamos aquí en Odabara y es que estamos en el festival este, el más grande de la ciudad. El desfile de samurái. El samurái, aquel que les dijimos que iba a salir, ¿no? Entonces hay mucha gente, la verdad, yo no sé si se escuche lo que estáis diciendo. Ya hasta puso sus fotos ahí en Instagram. Ah, sí, 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 de hecho ya, ya puso una que otra foto, entonces ya. Probablemente, bueno, nos mandó la foto de hecho también para saber cómo iba a ir vestido, ¿no? Porque ya ven... Si no, no íbamos a saber ni qué, ¿no? Porque luego traen casco, que si mascarilla o cosas así, entonces ya sabemos que viene de negro y rojo, entonces ya lo vamos a ver en un ratito. Me parece que ya están acercándose, ¿no? Y aquí también están Yu y mí. Venimos los cuatro. ¿Se ven? Un poco con el solecito. Hola. 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 Ahí están. Entonces ya, estamos esperando. Bueno, nos tocó buen lugar, ¿no? En un ratito ya. Sí, digamos, nos agacharemos aquí un poco para que todos puedan ver también. Sí, de hecho. Hace un poquito de sol, calor, pero bueno, vale la pena. Bueno, hace sol, pero no calor. Estamos como a 20 y poquitos lados. 20 y poquitos, sí. Todavía el sol no molesta. No molesta, pero nada. Y es un ratito hasta aquí, quizás media hora. Sí, un rato solo. Porque pasan y ya. O sea, entonces teníamos que llegar a buen tiempo también para que no se nos pasara, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, ya creo que ya vienen desde ahí. Los vamos a sacar. Hola, hola, buenos días. Y bueno, miren, ahora les estamos presumiendo aquí una batanita que encontramos en un súper que tenemos aquí cerca. Bueno, no tan cerca, pero sí se puede ir en bicicleta. Y tiene una sección de productos importados y estos churros, bueno, no son de tal cual de España. ¿De dónde serán? Pero son de aquí. Están hechos aquí en una... Pero a la española, ¿no? Pero a la española, miren, sí, ya está. Tiene ya aquí el... Acá está la explicación. Sí, aquí tiene su... Spine, dice. Todos los dibujitos y todo eso, ¿no? Entonces los vi y dije, ah, pues vamos a probarlo, ¿no? Sí. A ver qué tal. Y este... Bueno, ya lo estaba abriendo, a ver qué tal. No sé si son crujientes o son... Dice, dice que tiene... Dice, Amai maple syrup, tiene maple syrup y cinnamon. Ah, pues qué rico, miren. Entonces... Huele rico. Sí, lo que yo tengo curiosidad es de si son suavecitos o son duritos. Ah, están duros, duros, duros. Son duros, duros. Entonces son más como tipo beñuelo parece, ¿no? A ver qué tal, qué dice Ro. Ya le gustó. Hoy vamos a festejar el Día de las Madres, aunque no es Día de las Madres, ¿no? No, todavía faltan dos días. Lo que pasa es que Yu no va a estar el domingo, porque se va a ir de viaje de la escuela, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llama ese viaje? Voy a sacar muchos fofos. Mira, se va a ir a Nico, ¿verdad? Ajá. Kumachan. Kumachan. Bueno, la cosa es que el Día de las Madres es el primer domingo, ¿no? Segundo domingo. Segundo domingo del mes, perdón. Sí. Y pues lo vamos a festejar muy pronto. O sea, me refiero, muy pronto, en unos minutos, con los nonos. Este, van a, en la casa de los nonos, ¿no? Sí. Van a preparar espagueti de agu. Lasañas. 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 Ah, salió aquí a las seis de agu. Ya llevamos nosotros aquí el pan. Y bueno, hay otras cosas. Así es. Entonces, hace mucho que no les grabamos vlog. Lo que pasa es que hemos tomado mil y un proyectos. Incluyendo proyectos de dar clases, organizar viajes. Luego les contaremos con más detallito ahí en una pausa de café. Pero es que ni el café hemos estado tomando, ¿no? De hecho, sí. Ha sido así de rápido porque no, no ha habido tiempo, ¿no? Y luego ya en la tarde, que si llegan ellos, que si hay que salir al super mil y un cosas que no hemos podido ni siquiera sentarnos así tranquilamente a platicarles, ¿no? Y también, Rob, les debe tantos, ¿no? Porque él se fue con lo de Jacob en la, primero en el desfile de Odawara, ¿no? De los samurái. Luego, están saliendo las escenas ahorita también. De hecho, sí, probablemente porque sí, también estuvimos grabando, pero... Y también fue a un evento de rugby. Ah, sí. Y ahora ver a un partido de futsal profesional, ¿no? Y ahora ver a un partido de futsal profesional. Está rico. Ya voy a probar. Aunque los churros que comí en México, bueno, son diferentes a los que comí yo en México, ¿no? Este es el snack después del live. Y acabo de terminar un live y todo el mundo a comer. Todos somos hombres. Sabe a los buñuelos bimbo. A los buñuelos. No sé si me va a gustar estos dulces. Comen, ¿no? Está muy rico. Está rico, ¿no? Sí, sí, han probado los buñuelos o buñuelos bimbo ahí en México. Este, saben a eso. Están ricos. Están muy ricos, sí. No sé qué tienen de churros, pero... La forma yo creo, no. No, no son de Japón, son de Corea, acabo de leer. Ah, sí. No se iba a decir, saben a los snacks coreanos. Ah, ya, miren. Son de Corea. Es que como todo... Aquí dice. No, estos son de España. Lo comes y te viene a decir ole. Gracias. No, no sabe de España nada. Los churros españoles se comen en España. No sabe de nada, los churros de España. Y buenos días. Aquí está Yu. Ya está preparando sus cosas, ¿verdad? ¿A dónde van a viajar? A Nico. Nico, ¿verdad? Ya tienes aquí su mochila. ¿La otra? ¿Dónde está? Ah, sí. Lleva dos mochilas, ¿verdad? Y su vento también, ¿verdad? Qué rico. Ya está checando todas las cosas. Él no puede ir. Ah, él no puede ir, ¿verdad? Se queda aquí a cuidar tus juguetes. Sí. A mí también anda por aquí ya checando. ¿Ya está todo? Sí, es una tarde. Bueno, tarde no. Una noche, ¿verdad? ¿Pasan solo una noche? Dormimos una noche y hasta las cuatro vamos a estar adentro. Ajá. Se van hoy, que es domingo, y regresan mañana en la tarde, ¿verdad? Entonces, son cuatro horas de camino, ¿verdad? Es bastantito. Y ya llegan allá y comen. Y tienen muchas actividades, ¿verdad? Para hacer. Y Mimo quiere desayunar ya también, ¿verdad? Bueno, ahora los grabamos también caminando hacia allá para que vayamos platicando, ¿verdad? No te distraídos. No te distraí, ¿verdad? No te distraí. Encontramos también, encontramos también chorizo, pero... ¿Liso? Chorizo, chorizo, sí, sí, sí. No, ese sí lo probamos, de hecho. Era más como tipo salchichón, más chiquito, más delgadito. O sea, bueno, porque ya ven que el salchichón es más grande, ¿no? Pero este era más delgadito. De hecho, es el que le pusimos a las pizzas en la pizza party que hicimos. Era ese, ¿verdad? Sí, y estaba rico. Entonces, ese sí venía de España. Ese sí lo chequeé. Y sí sabía. Y sí sabía. Sabía a España. Pero más español que nos lleva son los vinos, ¿no? Bueno, eso sí. Están muy, muy ricos. Los vinos sí. ¿Y qué otras cosas? La cerveza Estrella Gallega. Ah, Estrella Galicia. Creo que también la hemos visto, ¿verdad? Pero no la hemos tomado aquí. Yo sí la he tomado ahí en España, pero no la hemos tomado. Yo creo que esta es muy cara para lo que es aquí por la importación. La importación, sí, sí. Ya cuesta casi un... Sí, sí. Entonces, se sube el precio. El precio mucho, la verdad. Mejor. Conviene consumir local. Ya cuando se vaya a visitar España, pues ya es otra cosa. Es de la ciudad, ¿no? Sí. El equipo de la ciudad. Bueno, de la ciudad vecina, ¿no? Bueno, sí, de la zona, digamos, sí. De la zona, sí. Y sí, ahí está metidísimo ahorita con los de JCOM y ya conoció algunas celebridades. Ah, sí. Inclusive de Televisión Nacional y todo. Y tus compañeros bien emocionados, ¿no? Más que él ni los conocía, sí, creo. Sí. De hecho, de uno o dos, eran tres, pero de uno seguro, como que no le sonaba. Ya le dijeron. Sí. Y ya, este, vio. Ah, sí, es cierto, sí lo conocía, pero no. No le había quedado el 20. Exacto. Pero que él les cuente, más bien. Y pues ya, a partir del siguiente, va a contarnos Yu cómo le fue, ¿verdad? Y a Aní. Se va a llevar una vez las cámaras, la acción cámara. Y les voy a sacar muchas fotos. Y videos. Muchas, ¿verdad? A ver si no llueve. Ojalá y no llueva, pero pues lleva la acción cámara, entonces se puede mojar. Va, va, va tapada las cámaras. Lo más que quiero hacer es el barco. Pues ojalá ahí sí se pueda. Entonces así puedo sacar más fotos bonitas. Pero si llueve, podemos ir a un hakubutsu-kan. Ajá. Un, este, museo. Museo de Nikko. Hay muchas cosas de Nikko. Ah, todo está muy padre. Un, este, museo. Así es. Sí, 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 bueno, y todos muy profesores. Ahora sí ya, vamos aquí, de camino a la escuela, porque de ahí salen, ¿verdad? Sí, vamos a... ahí vas, al autobús, esperamos el autobús y ya. Y ya nos vemos, estamos subiendo, vamos a subir unas cuatro horas. Cuatro horas, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos dicho. Y es que, bueno, sí está lejos, está en la prefectura de, ¿qué? Tochigi. Tochigi, ¿verdad? Es la prefectura que está arriba de Tokio, de la prefectura de Tokio, digamos. Y pues sí está un poquito lejos, pero yo creo que se va a ir rápido porque hoy es domingo y no hay muchos coches, ¿verdad? Y está medio lloviendo. ¿Medio? Medio lloviendo. Ah, bueno, sí, pero mira, fíjate que decía el tiempo que iba a estar así medio lloviendo, o sea, con gotas, digamos. Pero ahora se siente más bien como neblina, como cierzo, ¿no? Así de las montañas. Entonces, les fue bien porque, por lo menos, de aquí a la escuela, de que se suben al autobús, no se mojan los pies. ¿Verdad? Porque luego sí, eso es un poquito molesto. Ro va a dar clases de japonés. Su primera luna. Mucho éxito, Ro. Es que Niko es una ciudad, bueno, un pueblo o una ciudad, una zona muy, muy históricamente muy importante para Japón. Entonces, los llevan ahí para que estudien un poco sobre la ciudad y... Bueno, es que, aparte, se refieren a Niko, normalmente al templo, a la zona antigua y todo, es histórica. Claro que hay una ciudad tal cual de Niko que es ya moderna, donde la gente vive, ¿no? Sí, todos los que, pues sí, probablemente viven del turismo, porque es una ciudad muy turística. Muy, muy turística. Pero igual que en nuestra zona, finalmente. De hecho, sí. Hay un buen de, ¿cómo se llama? Los que se caen en el agua. Cascadas. Cascadas. Tiene un buen. Vamos a ir a ver. Ir a ver como tres. Sí, hay una cascada que es muy, muy, vamos. Rius no Taki. Es. Rius no Taki. Es este, muy, muy alta. Y hay el lugar arriba y el lugar abajo. ¿Para ver? ¿Ves? Como punto de... Pues sí, es que sí, todas las cascadas tienen arriba y abajo, ¿no? El maestro dice. Ah, ya. El maestro dice. Achar la culpa al maestro, sí. Se lo dijo el maestro, bueno. Es pura broma. Es. Es. Y esa fue la aparición de Ro en J-Con, ¿qué tal? Ya estamos en casa de los nonos, llegamos para festejar el día de las madres, ¿verdad? Ella está tomando café, ojalá, ¿qué es eso? Saque frío, campay, felicidades, bueno iba a decir cuántos años, pero no se cuentan los años de ser mamá, pero básicamente serían los años de mi hermana, técnicamente hablando. Para no perder la tradición, obviamente vino, aceitunas, quesitos, camembert, mozzarella y gorgonzola. Panecito, ensalada, lasaña tradicional. Ya saben, aquí la lasaña en Royumi es la neta del planeta, ¿no? El platillo principal. Ya llegó Romín, ahí está. ¿Pan hecho en casa? No, este no, ¿sí? No, no, el pan que está haciendo, el postre, ¿no? Ah, mira, le dieron, a mí le hizo una florecita a la nona, con un recadito, no alcanzo a leer nada, pero quizás se ve en la cámara. Así es que, feliz día de las madres y vamos a comer. Y pues bueno, ya nos estamos acercando ya. Vamos con buen tiempo, pero pues sí, mejor que lleguen, que lleguen y que estén ya esperando, que están ya todos, para que ya se vayan, ¿verdad? Todo esto es el viaje de generación, ¿verdad? Sí. Que hacen, hacen sexto, lo hacen hasta sexto, ¿no? Y se van, pues a, ¿qué dirías? ¿Van a estudiar algo? ¿Aprenden algo? El del Toshogu. Ah, sí, pero no, es que se van a lugares, digamos, históricos de la ciudad de Niko, ¿no? Este templo famosísimo, el Toshogu. Toshogu. Donde están los monitos, ¿verdad? Te tienes que tomar foto en ese, en ese, este, el lugar, ¿eh? Y también está el gato. ¿Te pides a tus amigos? ¿Cuál? El gato, el gato. El gatito, sí, es cierto. Ahí también, ¿sabes qué? Hay unos elefantes. ¿Elefantes? Sí, una, las, este, las tatuas o las figuras de unos elefantes. Le llaman elefantes imaginarios. Ya los verás. Creo que están en el mismo templo, o sea, en la misma zona. Probablemente, este, los puedas ver. Y es que son muy particulares esos elefantes porque es de una, una persona, la persona que las diseñó, de hecho, este, todo fue a partir de lo hablado. O sea, nunca había visto un elefante. Entonces, es muy curioso como de lo hablado, logró algo muy parecido a lo que es un elefante, ¿sabes? Ya lo verás. Está chistoso. Sí, sí. Bueno, pues, ya. Ahora sí, cortamos porque nos estamos acercando y no nos vayan a atropellar. Ya vamos a cruzar la calle. Ya vamos a cruzar la calle. Gracias por ver el video.